Un saludo a toda la audiencia de diez minutos con el Gallo Rojo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer las opiniones, los planteamientos, las críticas, las recomendaciones de las y los comunistas venezolanos sobre el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país y en el mundo. Bueno, agosto fue un mes bastante interesante, se desarrollaron importantes movilizaciones, se libraron significativas luchas para el movimiento de las y los trabajadores, particularmente para las y los trabajadores de la educación universitaria. Y es por eso que hoy nos acompaña nuestra camarada Maribel Díaz, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, con quien hablaremos sobre estos temas el día de hoy. Bienvenida Maribel, ¿cómo estás? Hola Niclay, buenas tardes. Muy bien, encantada de estar acá en 10 minutos con el gallo, vamos a ver si te respondo esas palomas candentes. Bueno, vamos a ver, candente estuvo en la calle en agosto, los docentes, las docentes pusieron en agenda de lucha su situación salarial y particularmente los bonos, el bono vacacional, el bono recreacional. Pero vamos a hacer como un recuento sobre el que queremos que tú hables con nosotros y es precisamente que agosto arranca con una traición. La FETUD, la Federación de Trabajadores de Educación Universitaria, firmó a principios de mes un acuerdo con el gobierno nacional que repercutía, que incidía en los salarios de las y los trabajadores de la educación. ¿Puedes contar sobre eso? Sí, bueno, el 3 de agosto, el 3 de agosto, la cúpula, una cúpula de la FETUD, de la Federación de Trabajadores Universitarios, firmó conjuntamente con la ciudadana ministra, Tibisay Lucena y el ministro del Trabajo, una llamada o mal llamada homologación de la convención colectiva de los trabajadores del sector universitario. Una convención colectiva que ya tiene establecido cómo pagar, qué pagar y cuándo pagar. Bueno, en esta homologación se estableció, por ejemplo, que el bono vacacional que contempla nuestra convención colectiva que debe pagarse en una sola parte, 15 días antes de salir de vacaciones, entonces, bueno, en esa homologación ellos decidieron que la iban a pagar en 10 partes, 3 partes este año, una parte 10 días en agosto, 10 días en septiembre y 10 en octubre, y el 75%, que son 75 días, quedaban para el año 2023. Eso es realmente una de las traiciones más inobles que el sector universitario haya sufrido durante toda su trayectoria. Y contraviene el artículo 89 de nuestra Carta Magna, que aún está vigente, donde se establece que ninguna ley, en este caso la homologación, podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y la progresividad de los derechos. Ahora, esto, que fue un sarpazo, ¿no? Alá y los trabajadores de la educación se convirtió, fue la gotita que derramó el vaso y se desarrollaron entonces durante todo el mes significativas movilizaciones en todo el país, masivas movilizaciones, y que también fueron acompañadas, por supuesto, por los trabajadores de educación media. Hasta que finalmente, bueno, antes de obtener el resultado victorioso, hubo ataques a esas movilizaciones. Se decía que eran movilizaciones para derrocar al gobierno, contrarios al presidente de la república. Los medios del Estado contribuyeron mucho en ello, en incluso minimizarlas u ocultarlas, ¿no? Y finalmente hay una respuesta a esas movilizaciones. ¿Me puedes contar un poco sobre esto? Bueno, el Magisterio siempre ha dado demostración de unidad. El Magisterio en unidad de acción, la más amplia unidad de acción, tal cual como tú la describes, con el acompañamiento de los padres, los representantes del sector salud, de la sociedad en general, que se sensibilizó con los maestros, con los profesores, con nosotros, los que hemos y los que formamos a las generaciones, logramos a través de multitudinarias concentraciones, no solo en Caracas, sino a nivel nacional, logramos que se retrocediera en esa aberración de pagarnos tanto el bono ocasional como el bono recreacional, como a ellos les diera la lana. Entonces eso fue una parcial victoria. Nosotros los docentes y todos los sectores, los empleados públicos de la administración pública consideramos que eso fue una victoria, no solo para el sector de los docentes, sino para toda la administración pública. Porque estamos encontrados y en contra del decreto, el instructivo de la UNAB, que es uno de los elementos que ayuda para que se retrocedan todos los beneficios de la clase trabajadora. Y entre eso está el bono recreacional. No solamente el bono recreacional, sino que hay otro beneficio, pero para hablar solamente de ese límite. Ahora, acabas de citar, bueno, una de las cosas más mencionadas también durante el mes de agosto, el instructivo de la UNAB. Pero, a pesar de que fue una de las frases más dichas por la opinión pública nacional, durante el mes de agosto, el mes se cierra con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia diciendo, ese instructivo no existe. Pero no solamente no existe, sino que mucho cuidado, porque vamos a investigar a aquellos que sigan promoviendo campañas que declaren la existencia de ese instructivo. ¿Qué pasa allí? Fíjate, el instructivo es tan existente que un diputado de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Carreño, lo defendió en sala plena. El instructivo es tan existente que la ministra de Educación Universitaria, el ministro del Trabajo, conjuntamente con Marte Tup, firman una homologación que se enmarca dentro del instructivo UNAB. El instructivo existe porque los trabajadores recorrimos las calles desde agosto hasta mediados de este mes, rechazando ese instructivo, bien sea en las calles o en las redes sociales. Entonces, lo que yo puedo decir es que esa sentencia es una sentencia muy lamentable, por dos razones. Una, el magistrado ponente pone por encima de la realidad la forma. Al decir, no me entregaron el papelito, entonces no existe. Y uno de los principios legales es que la forma no se impone sobre la realidad. Eso es uno. Y la segunda, que es aún más preocupante, y tengo que decirlo, es que el que señala el instructivo, entonces ahora puede ser juzgado. Entonces, hay toda una amenaza para quien señaló que existía un instructivo, pero según ellos no existe el instructivo. Entonces, para nosotros los trabajadores de la Administración Pública, los trabajadores docentes, los trabajadores del sector salud, nosotros tenemos que seguir dando la pelea en la más amplia unidad de acción en las calles, porque nosotros tenemos que derrotar el instructivo ONAPRE y tenemos que dejar sentado ese cinismo con el cual se nos está tratando. Eso es lo que nosotros como docentes podemos decir y estamos seguros que la sociedad general nos va a acompañar y nos va a entender y vamos a lograr esta pelea, porque esta pelea es peleando. Muchas gracias Maribel por habernos acompañado el día de hoy. Queremos también agradecer a toda nuestra audiencia que viernes a viernes nos siguen. Por favor, aquellos que todavía no se han suscrito en el canal de YouTube del Partido Comunista de Venezuela, hágalo ahora que está la campanita de suscripción. Y también no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y como dice nuestra camarada Maribel, estamos en las calles porque la pelea es peleando. Hasta la próxima.